Una mano ayuda más que mil palabras, por eso estoy en Aquí Nadie Se Rinde. Acompáñenme porque justamente se está organizando una venta de garage con causa para apoyar a los pequeñitos que tienen cáncer y a sus familias. Tú también puedes ayudar. Vengan. Aquí Nadie Se Rinde se ocupa todos los días del año en apoyar con el corazón entero a los papitos y a los pequeñitos que padecen cáncer. Exacto. Los acompañamos en la parte emocional, en la parte física pagando el tratamiento, en la parte social con diversión, llevándolos a parques recreativos y cosas. Que hagamos este ejercicio. Todo esto que están viendo en pantalla forma parte de mi closet donde yo dije, no he utilizado esto en tres meses, tengo que darle un movimiento, tiene que funcionarle a alguien más. Así que esta venta de garage es la oportunidad de que ustedes compartan su corazón. Vamos a tener muchos muebles, muebles de oficina y muchas cosas, pero mira lo increíble, para que vean cómo sí nos vamos a organizar. Esto, por ejemplo, es para ponértelo así, prendes la lucecita y puedes estar en tu tableta mientras estás acostado o sentado. Exacto. Entonces, ve qué padre. Si ustedes quieren ser voluntarios, quieren cooperar con alguna cuestión material, como traer las cositas en buen estado, tienen que hacerlo a través de la página de internet de Aquina y serrinde.org.mx. Exacto. Ok, y tienen hasta el 15. Hasta el día 15. Que vengan directo a la oficina. Ajá, que vengan directo acá y acá se los recibimos. Héroes del 47-113. Estamos muy fácil, estamos muy cerquita del Metro General Anaya. Muy, muy fácil. Guau, aquí ya están organizando un poco más con suéteres sacos, ¿verdad? Sí. Bien, tú eres mamita. Yo soy mamá. Sí, ella es mamá. Bien. ¿Y cómo te sientes de estar ayudando? Bien, pues es un poco retribuir lo que ahora con mucho amor nos da. Bueno, ahorita estamos acomodando aquí todo lo que son suéteres sacos por tallas para que cuando lo vayan ya a acomodar para la venta, pues ya sea más fácil. Yo en su momento tuve ayuda de un hijo, ¿sí? Entonces siento la necesidad de regresar, como decía. Exacto. Todos podemos apapacharnos, apoyarnos y ayudarnos. El asunto es hacerlo. Si además quieren venir a ayudarnos a separar y hacer todas estas cosas, vénganse. Aquí los recibimos felices. Miren estos muñitos. Estos muñitos también se los pueden llevar. Es un detallito, un accesorio que también va, por supuesto, a contribuir con la causa. Todos los vestidos van a ir de un lado. Este es un vestidito verde. ¿Eh? Buenísimo. Ese también es vestido. Los sacos y chalejos van acá. Así es. Aquí estamos acomodando los zapatitos. Buenísimo. Que nos pueden servir después. Y si están armando su oficina o quieren renovar porque les falta un escritorio, aquí hay opciones. Mira. Están en perfectas condiciones. Mira, ahí están. Es como estos muebles, como esta mueble. Ven el sofá, qué bonito. Todo esto se va a vender. Todo esto. Son mamparas para separar en oficinas y todo está en súper buen estado y todo se vende. Miren, aquí hay otras sillas. Sillas de otro tipo, claro. Y sí sirven, ¿eh? Miren, 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 miren. ¿Qué tal, eh? Este sillón también está maravilloso y también va a estar a la venta. Tienen que venir, por favor, a la venta de garage. Jalan perfecto. Están perfecto por dentro. Están súper bien. Todo se vende. Funciona todo a la perfección. Cosas de cocina, que se ve también todas estas cosas de cocina, que todo también va a salir. Pues hay cosas que les ayudan a las mamás. Pero el asunto es apoyarnos, ¿no? Exacto. Recaudar fondos. A muy buen precio y que el chiste es que te ayuden mucho, ¿no? Muy bien. Todo se va a servir. Una cafetera. Pueden encontrar de todo. También hay muchísimos DVDs. También pueden venir por ellas aquí en la venta de garage. ¿Qué tal este osito cariñosito? Pueden encontrar de todo. Para niños, para papás, para mamás, para todos. Todo lo que quieran donar, háganlo con el corazón, porque así va a llegar justo a las manos que lo necesitan y también para los pequeñitos con cáncer. Exacto. Martes, miércoles y jueves pueden traer cosas y el viernes 16 y el sábado 17 venir a comprar. Aquí los esperamos. De verdad, dense una vuelta a cualquier cosa en aquinadeserrinde.org.mx. Yo me despido. Muchas gracias. Soy Tabata Jalí.